Vamos a decorar casas de jengibre. ¡Competencia! ¿Sí se rompió? Sí, ella no vino. Sí se rompió. Está haciendo trampa aquí, ¿eh? Aquí son unos tramposos. Bueno, los atacan. No es eso, es que el alfredo ya salió en mi tipo. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Otro video. Otro video. Muy activa. Sí, sobre todo tú. Te ves súper bien. Te ves como que no te levantas a las 5 de la mañana. Chicas, como podrán ver, aquí estamos las integrantes del In Us. Y el especial guest, Emi Bella. Chicas, que está grabando aquí en vez de estudiar francés. ¿Cómo la ves? Esa es dedicación. Un aplauso, por favor. El día de hoy, como dice en el título, mi amor. ¿Qué se va a hacer hoy, chicas? ¿A qué viene? ¡Competencia! Lo que les encanta. Rivalismo. ¿Cómo se dice rivalismo? Rivalismo. Rivalismo. ¡Guau! ¡Guau! Recuerden que viste a la uni, recuerden que viste a la uni. Es bonita nada más. Sí. Los equipos van a ser de aquí para acá. Hemos estado invictas últimamente, ¿verdad? Sí, sí. Es que muchos se enojan porque ganamos, o sea, no entendemos. No tengo la culpa de que te hayan, hermano. Pero eso va a cambiar, eso va a cambiar. ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Cuánto calienta el sol! ¡Aquí en la playa! Bueno, el día de hoy a mí no se me invitó a este. No se me incluyo en un equipo. Amiga, sí se te invitó, solo que hoy vas a ser la host, o sea, vas a ser la pieza más importante de este video. Ay, como siempre, ¿no? Eh, sí. Bueno, voy a conocer las cajitas porque el día de hoy, ¿qué varas de chicas? No me dijeron, wey. Vamos a decorar casas de jengibre. ¡Competencia! Jengibre, así se llama jengibre. Pero déjenme contarles que, o sea, no es a la imaginación. En la caja de jengibre que ahorita va a aparecer a mi glam, tenemos que hacerlas igualitos. O sea, quien le quede más parecida a la que viene en la caja es quien gana. Exacto. Obviamente, no. Ya, ya se vio. Es que ya no está Alfredo. ¿Y por qué no estás Alfredo en ese video? Ah, es que somos el nuevo Badabundo. No me quisieras meter. Ay, sí, te lo hemos sembrado personal. Ah, Samantha, no se le dio una entrada cálida. Déjenme decirles que a Ana no nos importa porque Samantha aquí va a seguir, así que ámenla. No nos importa. Ayúdenme, chicas. A la cuenta de estas vamos a aparecer en las cajas. Todas. 1,2,3. El día de hoy, las únicas reglas, se pueden pelear, se pueden robar de todo. 2,2. Ayúdenme. 2,2. ¿Se puede ponerle jengibre? ¿De jengibre que es para el sushi? ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Al último se puede degustar. Por favor, chicas, digan el nombre de su team. Nosotros somos las casitas de gomita. ¿Y ustedes, chicos? Las casitas de galletas. Ya, güey. Aquí son muy imaginarias. ¿Listas, chicas? ¿Listas, chicas? ¿Listo? Póngale el viejo. Esto comienza en 3, 2, 1, 0. A darle, chicas. A pegarle. El día de hoy, chicas, yo estoy aquí como a las dos. Más que nada, chicas, pero esto no es Masterchef, ¿ok? No te confundan que esto no es Masterchef. Que se decoren, que se decoren. ¿Cómo se puede romper esto? Con la uña. Con la uña. ¿Te parecen estas plumitas que vienen con unas hojas, unos dulces? Ah, sí. ¿Te parece? Ay, huele a canela. Huele a canela. Huele a verraco. A canela. Se ocupan tijeras. Se rompió. No sé, eso sí venía. Se pueden pegar. ¿Sí se rompió? Sí se rompió. ¿Y tú? ¿Y eso qué? ¿Le pegas todas las cositas? No sé esta puerta, creo. Chicas, el día de hoy yo no destaco en el video y ahí voy a parecer tonta. Si me quedo ahí parada, voy a dejar que los participantes hagan su trabajo y al final voy a aparecer para que vengan. Nosotros estamos igualando, ¿eh? No se vale que hagan placa. El otro equipo está teniendo ayuda de más, ¿eh? Está bien duro esto. Oigan, esto de verdad está demasiado duro, o sea, parece que está como aguadito, pero no... A melcocho. Está bien melcocho. Yo trabajaba en la malpica. Contrátela. Ay no, eso es bueno. Sáquelo del team. Para pelear por las pertenidas en el team. Alredo Bertani, Emi Bella, Ale la Luismi. ¿Tú eres el alias? Dorian Gray. Dorian Gray, dice por ahí. Se está ayudando. ¿Ustedes piden ayuda? Yo puedo ayudar con gustísimo. Está haciendo trampa aquí, ¿eh? Son unos tramposos. Ay, son tres manos, no son dos. Puedes dar sugerencias, pero no puedes tocar, Ani. Ok, pues yo no voy a meter mano. Que ya no meta mano, ¿eh? No se ríe. Chicas, el día de hoy agregamos un poco de luz porque se veía muchas sombras, algunas cosas muy oscuras y demás. Entonces agregamos iluminación. Entonces yo ya no voy a meter mano porque el otro equipo se molestó, se me llamó la atención, entonces yo ya no voy a meter mano, más solo daré sugerencias. Sí, pero aquí voy a ir a poner. Bonificación no se ríe. Ay, voy a ir a todo esto. No quería ayudar aquí al equipo. No estoy metiendo mano, más estoy sugeriendo cosas. Se ve el favoritismo aquí, ¿eh? Vamos. ¿Cuánto tiempo queda? Muy poco, muy poco, escaso tiempo. Uy, la nieve se re tira. No se está juzgando. Oigan, ya sé que no estoy hablando demasiado en este video, pero es que estoy demasiado concentrada. O sea, estoy... Es algo de vida o muerte. Es algo de vida o muerte. Ustedes saben que nuestras competencias son muy icónicas. Pero el día de hoy es concentración. Sí, es concentración, por eso va a haber muchos musicales. El día de hoy tengo la cámara yo, chicas, a mi glam-bajo. Como podemos ver en esta casa, chicas, tiene una textura. Como lo de arriba yo creo que es algún decorador de cascabel, les digo yo. Yo estoy decorando las galletitas. De fresa, bebé. ¿Cuál es la textura? No, 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 no. Sí, 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 sí. Te estoy cortando. ¡Fuera! ¡Tiempo! ¡Time over! ¡Chicas! Pues como pueden ver, estos son los resultados Por más que quisimos que la locha ganara, no se pudo Es que de verdad, bueno, nos atacan porque ganamos O sea, pero yo no sigo la culpa de que seamos mejores ¿Quién contra el ser bueno que ganes? ¡Limitas! Gracias, es que el Alfredo ya salió el tipo ¡Pando Karen da el gol! ¡Aquí a los brazos! ¡Mueve la wing, mueve la wing! ¡La meluca! Ok, vamos a ver los detalles Como podemos ver este techo, chicas Este techo está más producido, más berraco Tiene aquí unos simulaciones A ver, ¿qué es chicas que son? Son como lucecitas Y aquí abajo pues otro diseño de luces ¡No me ayudes, no me ayudes! ¡Focos y demás! El frente es sencillo, pero no se ve sucio Valga ver la redundancia, se ve berraco Tiene nieve en la puerta Los monos, sobre todo las cosas Aquí está la Mama Claus y el Santa Claus En bañeta Y de la otra casita pues no hay nada más que decir La puerta es berraca Lo que también me gustó es los foquitos también Se asociaron con el mono El mono me gusta mucho, creo que se llama Nikla Nomás tiene ojos Quiero que por favor empoquen aquí El pulso de Demi o el arde Es muy bueno su pulso, él dibujó una ventana Es su atitud de la red Quiero decir que el techo yo lo arruiné Eso fue en la niña Y pues que además de regar es belleza ¿Sabes lo que quieras decir? De su casita Estoy orgullosa de mi esfuerzo por mi casita fea Es bueno reconocer Por eso va a ganar este equipo chicas Porque el día de hoy reconocieron sus errores Felicidades Los mejores perdedores Como la América Como la América Para la otra abrir con la Kenia Te vas a dar Vamos a ver lo que pasa Y estos videos chicas Son de navidad Están equivocados al mes de diciembre ¿Verdad chicas? No olviden suscribirse Y activar las notificaciones Tampoco pasar por nuestras redes sociales Si están apareciendo aquí Y también por nuestros canales Exactamente No olviden darle like Y comentar aquí Que otro video les gustaría ver Otro video navideño Otro video navideño Competencia navideña Puede ser también de San Valentín Porque pues ya vamos a estar por época Por temporada Si este video te aburrió chicas Pues tampoco somos palazas Más de la huevona Que están esperando que subamos video Para hacerte reír Este video fue para convivir ¿Verdad? Exactamente porque la navidad Es sonado ¿Verdad? ¿Y por qué? ¡Cuando calienta el sur! ¡Abre la plancha! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Nos vemos!